¡Aplausos! 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 En Sevilla, en Sevilla no se vea Con su cristal de agua verde En los tablos comentaba ¿Por qué esa carne no vuelve la manera? La madera blada soba La niña rompió su peine Y Juana la macarrona Ese dio un melón de aceite La giralda está sin brazos Y la dama sin cipresa Carmen, guitarra por una De alzores y violín Carmen, era tu bata una búmula Del arco en el baicín Cuando pasaste la radio Y tu ya pasé y apagó Ya no cantó la ciudad Ni la guitarra tembló Carmen, Carmen, Carmen Carmen Se murió el alma en la magia Y España en la magia De alzores y violín Ay la chica Y ella se murió el alma en la magia Y ella se murió el alma en la magia Y ella se murió el alma en la magia Como el alejérico, Carmen, 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 Carmen. Se murió Carmen Amaya y el mundo entera. Gracias por ver el video.